Guido Chávez Grandes es psicólogo y es coordinador regional de salud mental de la Jereza Loreto. Después de pandemia se ha hecho más latente e importante el tema de la salud mental. ¿Cómo va la salud mental en Loreto? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por el espacio más bien. Nada, el tema de la salud mental está en crecimiento, dado por muchos casos que ha habido de depresión, ansiedad, pospandemia. ¿Y cuál ha sido el inconveniente ahí? Tal vez que aquellas personas no se han acercado a un centro de salud mental comunitario. Las estadísticas están aumentando. El año pasado tengo entendido que hubo un tema de muchos suicidios entre la mayoría de adolescentes. Entonces, esto nos da a conocer de que tenemos que ponerle un poquito más de ojo, más atención al tema de la salud mental. ¿Y desde Jereza cuál es esa atención que le están prestando? Bueno, ahora le están dando mucha atención. Aprovechando el espacio ahora va a haber una implementación de un centro de salud mental comunitario en la ciudad de Caballococha. Entonces, de alguna forma se está viendo el gran interés por el tema de salud mental, ahora aprovechando el espacio, a este tema tan importante, muy aparte de lo físico, también lo mental. También porque nosotros ahora contamos con centros de salud mental comunitario en Iquitos, en San Juan, en Belén, en Punchana, Nauta, Alto Amazonas, Contamana, y si no estoy equivocando, atender Marañón. Ahora con Caballococha serían nueve centros de salud mental comunitario. ¿Y faltaría implementar en las otras provincias también? ¿O en las otras capitales provincias también? Claro que sí. Creo que si no me equivoco faltaría implementar en Requena y el Putumayo. Corrígeme en eso, si faltaría esas provincias. Entonces, digamos desde Jereza es lo que están haciendo. Y la casuística, también se ha comentado, y obviamente hay un referente el año pasado, este año también hubieron ya algunos casos lamentablemente, y son adolescentes los que están tomando esta lamentable decisión. ¿Cuál es la casuística? ¿Conoce la cantidad de casos de personas que se han atendido en estos centros comunitarios de salud mental? Tengo conocimiento que aproximadamente en cada centro de salud mental comunitario de Mainas, estamos hablando, si estamos contando aproximadamente de 12 mil usuarios que ya se están atendiendo. En total. En total. En adolescentes, sacando un tema de estadística, será un tema de esos 12 mil, serán unos 8 mil. Ahora, por la estadística que usted indica, me da a entender de que la gente está acudiendo. ¿Ustedes están cubriendo esa expectativa? O digamos, como es un número total, porque entendemos que también cuesta. Cuesta asumir, tengo un problema de salud mental, tengo que ir. O también ustedes están haciendo campañas en donde puedan ir a los lugares. ¿No? Dicen, si Mahoma no va a la montaña, en la montaña va a Mahoma, ¿no? No, claro que sí. Por eso contamos mucho apoyo con los agentes comunitarios. Los agentes comunitarios son parte del apoyo en cada comunidad. Entonces, hay el tema de la promoción de la salud. No solamente es el tema de la estrategia, ¿no? Porque la estrategia en sí es salud mental, pero también tenemos a direcciones de PRONSA. Tenemos otra área de CPC, es el tema de epidemiológico. Entonces, en su conjunto, cada oficina, de alguna forma, apoya para poder hacer temas de promoción y prevención en la salud, ¿no? Que es la atención primaria en la que realizamos. ¿Cómo me doy cuenta yo que una persona tiene problemas de salud mental? O todos, en distintas escalas, en distintas medidas, tenemos problemas de salud mental. No sé. Cada uno de nosotros, de alguna forma, tenemos un pequeño rasgo. ¿Cómo puedes identificar, por ejemplo, un adolescente? Imaginemos que tengamos nuestros hijos. Se supone que deberíamos conocer cómo se comporta, cómo es, cómo se levanta. Entonces, tú comienzas a notar un cierto cambio en él. Antes que era una persona que era muy de diálogo, muy comunicativo, ahora se aísla mucho. Tal vez en el colegio ya no rinde mucho, como era antes. Tú decías, pero mi hijo siempre sacaba 20, sacaba muy buenas notas. Entonces, ahora llega la justa, se aprobar, o cada vez te están llamando más al colegio, que tu hijo está teniendo problemas, que ha comenzado a golpear a otras personas. Pero tú te pones a pensar como padre, pero yo nunca he dicho que se defienda de esa manera. Entonces, ¿de dónde está, de alguna forma, teniendo ese tema de agresión, impulsividad a la agresión? Entonces, son pequeños. Acá es muy importante ver el tema de la observación hacia las personas, hacia nuestros familiares. Y pasa también, por ejemplo, que alguna persona que está con estos problemas desencadena que el compañero, vamos a hablar de estudiantes, ¿no? Desencadena que el compañero que está tranquilo comience a explotar. O sea, que lo provoca. Ah, no, claro que sí. A ver, quiero entender, hacia una, claro que tengo que reaccionar. Pero hay maneras de reaccionar. La parte de reaccionar no sería con la agresión. Hay formas, por eso hoy hay herramientas, como por ejemplo decir correctamente las cosas, o prácticamente aislarte. Si tú, en el tema del bullying, por ejemplo, vamos a tocar el tema del bullying. El agresor no va a continuar mientras que tú le pongas, ¿sabes qué? No te hago más de casa. Un parche. No sin llegar mucho tema a la agresión, porque los golpes también van a causar que también te reacciones. Imaginemos en qué va a terminar. ¿En los colegios se le está dando esta importancia a los estudiantes? Uy, hay un tema bien delicado en los colegios. Entre mi experiencia, nosotros estamos intentando entrar a los colegios. ¿Por qué intentando? ¿No se supone que debería haber puerta abierta? Debería haber, pero ya tampoco hay que echarle la culpa, ¿no? Estamos intentando, pero aprovecharía, como lo vuelvo a hacer en muchas entrevistas, que por favor, educación nos permita ya abrir las puertas. Supuestamente, a ver, usted me corregirá si estoy equivocado, no hay una especie de directiva que obliga a las instituciones educativas a tener un psicólogo en el colegio, y eso no se está cumpliendo. Y pese a que no se está cumpliendo, cuando usted va, de sus palabras, deduzco de que no les están permitiendo entrar a los colegios. ¿Así? ¿Eso es lo que está pasando? No, el tema es muy burocrático, muy burocrático. Si viene una institución a decirte, ¿sabes qué? Voy a apoyarte en el tema de suicidio, en el tema de prevención de algún tema de bullying, creo que no deberías pedir mucho papel, ¿no? Eso, lastimosamente pasa eso, pues que es más importante el papel que la acción, que la actividad en sí, se debe simplificar, y ese es el problema. Esa es la palabra, simplificar, porque en realidad no estamos yendo a un ONG, o no es una institución presuntamente estafadora, si no se identifican bien, soy de una institución que de alguna forma nos conocemos, salud, educación, siempre tienen que estar de la mano. Y son los dos temas neurálgicos que tenemos problemas en el Perú, no solamente en Loreto, ni en Iquitos, en el Perú. Salud y educación, y sin embargo, son las menos atendidas. En este tema, por ejemplo, es como cuando un paciente, si no tiene DNI, no le pueden atender, y aquí igualito. O sea, a ver, quiero entender, ¿el profesor presenta su documento o ustedes presentan al colegio? ¿Dónde es la traba burocrática? ¿Desde Jerez o desde los colegios? Desde los colegios. Eso, que muchas veces hay una previa coordinación, y se acercan a dar la charla. ¿Qué serán dinámicas en el tema de educación? ¿Qué tampoco seremos tan punitivos al decir, oye, ¿por qué no dejas? No, no, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen exactamente? Ah, las coordinaciones. No, 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 me refiero, ¿cuál es la traba? O sea, ¿qué es lo que hacen en los colegios? Ah, simplemente nos dicen, tienen permiso de la GRE, han mandado un documento a la GRE. Nada, simplemente, que nosotros tampoco vamos a abrir la puerta y entrar, ¿no? Pero a ver, como les repito, yo conozco que deben tener un psicólogo obligatoriamente. Las instituciones educativas particulares son las que tienen, porque obviamente ahí se acatan, pero en las del Estado yo entiendo que, porque no hay presupuestos, es que no contratan a un psicólogo debería haber. Pero antes de eso, ustedes van en el colegio y le dicen, no, tienen un permiso. En vez de decir, gracias por haber venido. Claro que sí. Claro que sí, el tema, como usted ya lo explicó ya, todo pasa por un tema económico, porque ya hay una normativa muy específica en el tema de contar un profesional de psicólogo. Pero sí, aprovechar, ¿no? Aprovechar que, por favor, la GRE, que no sea un tema de querer atacar o algo. Yo sí, yo sí quisiera atacar, porque me parece, o que yo quiero decir groserías, me parece tonto, por no decir otra palabra, de que necesitas, estamos en problemas de salud mental, y que a ustedes les pongan trabas en el colegio que ha solicitado que esto, no, no he solicitado, pero acá estoy, ya estamos acá. Sabemos que se necesita, no vas a esperar, porque entre que hagas el documento, entre que lo presentes, entre que lo transmites, desde que lo apruebes, de gerencia, que pase a DAIS, que pase a la secretaria, que pase al jefe, ¿cuántos días se pase y podríamos prevenir, no quiero ser, abre de malagüero, ni mucho menos, pero podríamos prevenir muchos, digamos, actos irregulares, suicidios? Claro, no quiero decir también que el hecho de que no nos dejen entrar significa que ha aumentado, ¿ah? Pero es importante, es importante entrar. Es importante remarcar que el tema de salud mental es un tema de salud pública, ¿no? Un salud pública, también parte también de la propia familia. Muchas de las cosas o muchos de los problemas que podemos tener es la familia que tiene parte de la solución. Lastimosamente, a veces, la causa justamente de los problemas en salud mental es la familia, la sociedad, luego en el colegio, porque cuando uno va arrastrando esos, ¿cómo le ponemos?, problemas, pues hay un momento en el que eso ebulliciona. Claro que sí, imagínense, acá es muy importante, la persona no solamente es así uno solo, también tiene familia, tiene trabajo, tiene, por ejemplo, en el colegio, tiene sus propios problemas, un adolescente también tiene problemas, solamente que a veces no lo sabe gestionar bien. ¿Qué gestionar? Es saber identificar qué es lo que me está pasando y qué puedo hacer al respecto. Más o menos un cálculo, ¿a cuántas instituciones educativas han ido y les han puesto estas trabas? Jurisdiccionalmente, en las grandes se puede decir, en los colegios grandes. ¿Serán qué, cinco, diez? Cinco, sí, cinco. ¿Y el resto sí les han permitido? Sí, les han permitido, pero sí, si hay un tema estadístico, no es que también se cierran al 100%, ¿no? Pero sí, en las más grandes, tal vez habrá un tema más burocrático. Tiene que ser más simple. Para terminar, ¿existe la posibilidad de que se abra un centro de salud mental como lo del CREMI? No, dado la... Bueno, creo que la respuesta no sería no ni sí, ¿no? Tal vez. Lo que sí podría decir es que se está en poder, está en idea, en el planteamiento de poder realizar una unidad de hospitalización. Ya en las reuniones anteriores que hemos tenido con los representantes municipales, entre otras instituciones, es poder plantear una unidad de hospitalización en salud mental y consumo. Más o menos por ahí va el término, no me acuerdo muy bien. De poder implementar. En el hospital regional en este caso, ¿no? Pero eso ya son decisiones que yo no los tomo. Yo lo planteo, yo soy el técnico. ¿Esa idea lo plantea usted? Yo lo planteo, pero ya el gerente lo va a analizar, lo va a regularizar. Tal vez tendrá otras ideas, ¿no? ¿Usted considera, entonces, obviamente, por la idea que ha tenido, que es necesario, se necesita un lugar para atender a las personas con problemas mentales? Claro que sí, porque cada establecimiento, centro de salud mental también tiene, digamos, una, hasta un límite de atención. Tampoco podemos, se puede sobrepasar más allá de eso. Por ejemplo, ¿qué van a los hospitales? Van el tema cuando la persona ya está en crisis. Ya es un, muy agresivo o ya ha comenzado, por ejemplo, lo que podemos ver en las calles, ¿no? Ya han pedido el tema del pudor, están desnudos, están comiendo, tal vez, cosas que comúnmente no comemos nosotros como alimento o solemos agredir a la población. Entonces, algo está pasando ahí. Entonces, necesitamos intervenir. Necesitamos intervenir para poder mejorar, ¿no? Muchas cosas. Para terminar. Ellos también tienen derechos, también tienen derecho a ser, de alguna forma, tratados, atendidos. Y yo creo que, haciendo lo necesario, esas personas pueden estar estables. Para terminar, ¿usted considera que los trabajadores estatales deberían pasar por lo menos una vez al mes consulta psicológica para la salud mental? Claro que sí, eso sí, no lo tengo que... Claro que sí, ni qué pensarlo. Todos, no solamente los trabajadores, todos. ¿Debería ser un requisito básico para la continuidad de su labor en una institución el que haya pasado su control de salud mental, por lo menos, digo yo, una vez al mes? Claro, que sea así. No una vez al mes, porque imagínese la cantidad de personas que para evaluar. Pero si ya de por sí pierden el tiempo haciendo un montón de cosas, ¿por qué no perder el tiempo evaluándose mentalmente? Está claro, ya va a ser ya decisiones propias, ¿no? Es que usted dijo un punto, son decisiones propias. Si yo no quiero que me evalúen, no lo van a hacer, todo parte por un consentimiento. Perfecto, pero yo como tu jefe te digo que a ti tienes que evaluar. Si no quieres, por favor, agarra tus cosas y chao. Ya son cosas, cuestiones normativas ya, ¿no? Pero sí, agarro la idea de usted lo que dijo, que sí, deberían pasar. Porque es una forma de también... ¿Qué es lo que importa en una institución? Quiero que todo el mundo sea productivo. Y si no son productivos, de alguna forma estamos ahí disminuyendo, van hablando los indicadores, estaremos hablando de lo mismo todos los años, si la gente no es productiva. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.